Ken, Vibes, wow Yo, yo, la key Esto es como mirar pa' delante Ustedes son solamente copybusters Yo y mi bro estamos viviendo a lo faster Sigo clean, solo tienes que mirarme Oye mi compa, te ves equivocado Lo mío todo es clean, lo tuyo copiao Mira hacia atrás feliz de que he lograo Y es que hablo, ahora me escucha y queda nocao A veces estoy sintiendo todo distinto Pero mira, sigo el mismo Aunque esté en un laberinto Ya estoy grande como King Me tomo mi tiempo pa' hacerlo Yo quiero la fama, yo lo entreno like un sport Aunque lo grapo con mi mente Dejan salir de que me esperas algo mejor Mira, sigo trapping cuando enrolo Soy un soñador, lo quiero todo Siempre me la busco a mi modo Te lo canto en este y otro tono Esto es como mirar pa' delante Ustedes son solamente copybusters Yo y mi bro estamos viviendo a lo faster Sigo clean, solo tienes que mirarme Subtitulado por Jnkoil